Ya tenemos campana de la nada para esta tercera carrera de la programación premio a León Quirotán para productos y ganadores de 1.2 y 3 competencias. Distancia recorrer, 1.600 metros, todo normal y a pocos metros. Arrigado, rápidamente sale que van a dar las opciones. Nobne, nobne que en este momento le viene haciendo la primera carrera de la ocasión. En la segunda le viene haciendo Ríos Paraguay, en la tercera le viene haciendo el competidor. Turquitos, por dentro está el niño, en la tercera le viene haciendo otra. Pero uno va a darla, rebe, así los competidores. Están tomando contactos con el primer coche de la competencia. En la primera le viene haciendo Nobne y así los competidores. Y lesionamos a la mitad de un departamento, en la tercera le viene haciendo Ríos Paraguay, en la tercera le viene haciendo Ríos Paraguay, en la tercera le viene haciendo Ríos Paraguay. Están tomando contactos con el primer coche de la batalla, en la tercera le viene haciendo Ríos Paraguay. ¡Aplausos! ¡Imponente la grantera nueve! ¡Cabece trae mejor Tanseri! ¡Va a traer a la cera! ¡Otraia si mejor que tu eres! ¡Va a hacer el ingreso! ¡Al tiro derecho a finales! ¡Tenemos con citantes nueve! ¡A la cera de la pesta! ¡Pasa la primera de la ocasión! ¡Tanseri! ¡Cincuenta metros finales! ¡Tanseri siempre! ¡Tanseri sin coles! ¡El número... Cinco, dos, cuatro, seis, tres, uno, y ahorita que marca la decisión.